El Cardenal Cañizarés presidió en la Catedral de Valencia la Misa de Apertura del Año Santo Jubilar con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. En la apertura celebrada durante la solemne Misa de Pontifical con motivo de la fiesta del Patrón de la Comunidad Valenciana, el Canciller Secretario del Arzobispado, José Francisco Castelló, leyó el Decreto del Arzobispo del Año Santo, conforme ha sido concedido por la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, por el que la diócesis de Valencia contará con 14 templos jubilares y por el que se establecen los requisitos para la obtención de la indulgencia plenaria. Durante la homilía predicó el fraile dominico José Manuel Alcácer para seguir la tradición basada en las predicaciones que en el siglo XIV hizo San Vicente Ferrer, también dominico, desde el púlpito de la Catedral que se conserva junto al altar mayor. En su predicación realizada en lengua valenciana, Alcácer animó a que esta celebración depasó a un año de evangelización y renovación pastoral. Y en este mar incomparable de la Seu de Valencia, junto a la trona de la que tantas veces vas predicar, en esta data tan señalada de la declaración del año jubilar Vicentí en motivo del sexenario de la teua muerte, la Iglesia Valentina es gira hacia tú y encapçalada por el Seu Arquivisbe hace el propósito de continuar esta obra seguiendo el camino de nuestras áreas y lo hacemos con gozo y esperanza. Con estos sentimientos comencemos la celebración del sexenario del Teu Nacimiento en el Ciel para hacer resonar en más fuerza que nunca la Teua Vía potente para que siga en el Teu nombre un año de evangelización y de renovación pastoral como desea el nuestro Arquivisbe. El sacerdote dominico, haciendo referencia a las palabras del santo valenciano y trasladando su discurso a la actualidad, apeló a Europa, España y Valencia a no avergonzarse del Evangelio. Europa, España, Valencia, no te avergonzques del Evangelio y que es el poder que Dios te oferirá para salvarte. En él trobarás lluvia y fuerza para acertar en conseguir el Teu auténtico destino. Alcácer pidió a San Vicente Ferrer su intervención para que en Valencia no se apague nunca la llama de su protección en un tiempo en el que no es fácil ser cristiano. Benvolgut, Padre y Mestre Vicente. La Eucaristía dio comienzo tras un volteo de campanas extraordinario de las diez campanas de la Torre del Miguelete a cargo de miembros de la Asociación de Campaners de la Catedral de Valencia. En la celebración, acompañada por los cantos de la Coral Catedralicia, concelebraron los obispos auxiliares de Valencia Monseñores Esteban Escudero y Javier Salinas, el obispo emérito de Lleida, Monseñor Juan Píriz, y el Provincial de los Dominicos de la Provincia Hispania, Juan Díaz, junto a medio centenar de sacerdotes, entre ellos varios frailes dominicos. Una vez finalizada la Eucaristía, tuvo lugar la procesión cívica con ofrenda de flores a San Vicente Ferrer desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Casa Natalicia. Por la tarde se celebró la procesión general con las asociaciones vicentinas con la imagen del patrón. El recorrido comenzó en la Catedral desde la Puerta de los Hierros y continuó por la Calle de la Paz hasta llegar a Capitanía General, antiguo convento dominico, donde residió San Vicente Ferrer. La procesión continuó por la Casa Natalicia del Santo, realizó una parada en la Iglesia de San Esteban y regresó a la Catedral. El año santo-vicentino concedido por la Santa Sede a petición del Cardenal Cañizares será clausurado el 29 de abril de 2019. Gracias. 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 Gracias.